Los tambores quedaron atrás y todo el que empieza, el que empieza en la cancha Ayer vino mi amigo Etebo, se fue llorando hasta Cueliche Porque los Cholori famosos en casa y este año vamos hasta arriba Con las nuevas contrataciones van a ver, directo al primer lugar Como la ven, se licora para el mundo, una vez más Somos unos asistemas, a la ta ta ta, estamos todos los banderos Solo escuches de Tijuana, quiero más perros, se tragan a las panadas ¿Dónde están perros? Solo escuches de Tijuana Vale más perros, más perros, más perros ¿Dónde están perros? Solo escuches de Tijuana Quiero más perros, se tragan a las panadas ¿Dónde están perros? Solo escuches de Tijuana Vale más perros, más perros, más perros Si, perro tijuanero, desde hierro, revolvando una ciudad de cero Me la llevo que me quiero y digan lo que nunca te gusta El reggae me gustó el arco, este es nuestro trapo Y tengo a mí que me va, rojo, negro, tu bandera Listo para la guerra, a por la cancha Toda mi raza, todo cancha, se canta de alta Alcantaniente, pero tú me vendrán Quiero dar siempre, no me saciarte Porque el sistema quiere chingarte De corazón, soy un show de script y con razón Creco la pasión y agarro el micrófono Si te gusta eso, es revolución Y digo a todos los perros de la nación ¿Dónde están, perros? Yo los pibes de Tijuana ¿Dónde están, perros? Yo el dragón y más panada ¿Dónde están, perros? Yo los pibes de Tijuana Quiero más perros, más perros, más perros ¿Dónde están, perros? Yo los pibes de Tijuana Quiero más perros Yo el dragón y más panada ¿Dónde están, perros? Yo los pibes de Tijuana ¿Dónde están, perros, más perros, más perros? A los mayos los vamos a cuadricular, a los tigritas los vamos a poner a manchera A todo el que pisa esta nación de Tijuana se regresa llorando hoy por hoy A la guinita la vamos a cocinar, a las chinguitas las vamos a hacer virrea A los tigritos los vamos a juntar y los vamos a competir en Dios y nada más Pues todos los súbditos originales de Tijuana Que vi algo al carril, fumamos marihuana, cantando reggae mil seguidas en una sola voz Cantando traga, sincine, truque, tampoco hay no Solo es más perros, solo cis de Tijuana Quiero más perros, te tragan a las panadas ¿Dónde estás perros? Solo cis de Tijuana Quiero más perros, más perros, más perros ¿Dónde estás perros? Solo cis de Tijuana Quiero más perros, te tragan a las panadas ¿Dónde estás perros? Solo cis de Tijuana Quiero más perros, más perros, más perros ¿Dónde estás perros, gente de Tijuana? Quiero más perros, un saludo al carril mayor y al chulo mayor Quiero más perros, más perros, más perros Quiero más perros, más perros, más perros, más perros Quiero más perros, mucho cis de Tijuana Quiero más perros, más perros, más perros Quiero más perros, más perros, más perros ¡Vámonos! 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 ¡Aquí va Tijuana! ¡Un gringo! A ver, a ver, ¿dónde está la masacre? ¿Está la masacre aquí?